¿Qué es el Omega 3? Bueno, ¿qué es el Omega 3? En palabras sencillas, son ácidos grasos esenciales que el cuerpo del humano necesita para que le dé funcionalidad y vitalidad al organismo. Son considerados esenciales desde el punto de vista que la deficiencia o la carencia de estos ácidos grasos en nuestro organismo pueden generar deficiencias en la salud en lo largo del tiempo. Usar el Omega 3, pues desde el punto de vista que es esencial para la formación del cerebro en el niño, es importante recalcar que desde que el niño está en el vientre, en formación dentro del vientre materno, requiere de estos ácidos grasos esenciales. También teniendo la necesidad durante todas las etapas de la vida, hasta llegar a la longevidad, pues definitivamente en todas las etapas del humano necesitamos de estos ácidos grasos esenciales. Los omenos 3 son grasas, en palabras sencillas, pero grasas positivas que necesita el organismo. Dentro de su fórmula están compuestas por dos ácidos grasos esenciales, que hay que conocerlos muy bien porque a raíz de ese conocimiento sabemos los beneficios de cada uno de estos ácidos grasos que forman la fórmula del Omega 3. Uno de ellos es el DHA, que es el ácido docosexahenoico. El otro ácido graso es el EPA, que es un ácido graso. Contribuye a que el organismo se encuentre en un estado desinflamatorio. Contribuye a una mejor circulación sanguínea, evitando la aparición del colesterol. Contribuye también a desinflamar las articulaciones. Con el tiempo esta desinflamación va a generar incluso un bienestar en las personas, generando flexibilidad. Va a contribuir también y coadyuvar a los tratamientos de las inflamaciones respiratorias. ¿Esa persona que sufra de asma es beneficioso también para ellos? Contribuye a desinflamar las vías respiratorias. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de su fórmula, como expliqué, tiene próstata blandina desinflamatoria. ¡Gracias!